¡Suscríbete al canal! 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 Hay alguien por ahí que finge ser soldado Mata a nuestros hermanos y hermanas y pone en peligro el proyecto Quiero que sepas que has llamado mi atención, cobarde Mis cazadores van a por ti No tienes donde esconderte Vale, ¿qué va ahora en la lista? No me gusta como suena eso de cazadores Jacob va a mandar a sus mejores hombres a por ti Ándate con cuidado, agente Me alegra ver que la secta ya no adiestra aquí a los lobos para sembrar el caos Además, están llevando a esos lobos locos a la vieja cerrería para que vigilen a los prisioneros Teníamos un oso llamado Cheeseburger Es como una estrella por estos lares Sentía debilidad por la carne de Chad Pero contrajo la diabetes y le pusimos una dieta a base de salmón La secta quiso llevárselo, así que lo liberé Lo último que he oído es que estaba causando estragos Alguien debería buscarlo y comprobar si está bien Eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque Dáselos a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano Hoy no será ágil, Poyas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Menos mal que me tienes aquí. Hagas lo que hagas, no actúes con timidez. Sube, entra y dale el salmón. El bichillo lo comerá de tu mano. No te preocupes. 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 ¡Que el oso no se escape! ¡Que el dichoso oso no se escape! ¡No ha sentido nada! ¡Tú es mal! ¿Dónde está tu padre ahora, eh? ¿Está bien? ¡Lo tengo a tiro! ¡Ahor sí! ¡No me jodas! ¡La leche! Dicen que encontraste a Cheeseburger. Mientras esté contigo, sé que no le pasará nada. Pero recuerda, no le des de comer hamburguesas, porque tiene diabetes. Vale, tengo cosas que hacer. Agente, he oído que salvaste a Cheeseburger de la secta. Buen trabajo. Los Fowler lo amaestraron bien, destrozará cualquier cosa que le digas. Por cierto, es como una estrella por aquí. Si la gente se fija más en el Gentí, que no te extrañe. Casi a Epoch 那as personas, la música media, las de losisons, las de los escuelas. ¡No me truco! ¡No me truco! ¡No me truco! ¡No teüğas de la calle de la calle! ¡No me truco! ¡Sí! Gracias por ver el video.